Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy te quiero contar algo que para mí es muy especial. Hoy te quiero hablar de una aplicación web que se llama WebJets. Esta aplicación web sirve para colectar, organizar y compartir todo lo que sea. Yo la utilizo para absolutamente todo lo que tiene que ver con mi flujo de trabajo en mi vida profesional, pero también la utilizo en todos los asuntos que tienen que ver con mi vida personal. Con eso te estoy queriendo decir que esta aplicación web está abierta para todo tipo de actividades con la cual tú te puedas desenvolver. Así que el día de hoy te quiero contar todas las características que tiene esta aplicación web, lo maravillosa que es y por encima de todo, por qué decidí cambiarme de Evernote a esta aplicación web. Bueno, esta es la página principal de WebJets y aquí se explica con detalle todas las características que tiene esta aplicación web. Es muy útil y muy ventajosa para la organización y elevar los niveles de productividad. Así que sin más, vamos a entrar a mi usuario. Una vez que entremos a WebJets, lo primero que vamos a encontrar, por supuesto, es un mensaje de bienvenida. Acá hay un pequeño tutorial. A mí lo que me gusta de esta aplicación es que adicionalmente tiene muchos ejemplos. Aquí les voy a desplegar algunos, como por ejemplo este que dice Music y sale algunos ejemplos de cómo se puede organizar el contenido. Este que se llama Think y nos muestra las posibilidades de las cosas que podemos poner en nuestros tableros. Adicionalmente podemos poner páginas completas acá adentro, como indica aquí este ejemplo de Bookmars, mi favorito de Star Wars. Esto es una página web que sencillamente la trajo para acá y la pegaron para que veamos el ejemplo. Y este es un ejemplo de proyecto. Aquí hay un plan project. Esto es una tabla de tareas, otro de objetivos, de ideas, de materiales que se necesitan. No puede escribir aquí lo que querrá. Les quiero contar adicionalmente que WebJets ha sido galardonado o recomendado por esta página que es muy importante, que se llama Call of Pedagogy, que recomienda las herramientas, en este caso las seis mejores herramientas de 2019. Está incluida WebJets. Aquí traje el artículo y lo pegué aquí en WebJets para compartirlo con ustedes. Pero se los voy a dejar en la descripción para que lo lean. Aquí están todas las herramientas que ellos recomiendan. Y está WebJets por aquí. Aquí está con todos los detalles. Y la verdad es que es importante que se haga mención de esto porque no es cualquier cosa. Es algo de mucha importancia. Ok, sabido esto voy a pasar a explicar cómo funciona la aplicación. Lo primero que voy a explicar es cuáles son las partes que componen esta aplicación web. Del lado izquierdo vamos a encontrar la barra lateral de navegación de los proyectos. Voy a desplegar mi carpeta. Puede fácilmente ir de un proyecto a otro. Con solo pinchar en el proyecto. En el centro está la pantalla de visualización del proyecto. Es un espacio sin costuras y sin márgenes. Lo que significa que podemos movernos libremente y colocar contenido donde querramos. Es expansivo como el universo. Puedo poner esto acá arriba y se va a seguir expandiendo cada vez más. Si pongo otro elemento más arriba se va a seguir expandiendo. Y así sucesivamente. Para aumentar o reducir el tamaño de nuestro escritorio podemos utilizar esta herramienta. O sencillamente presionamos control o command y movemos la ruedita del mouse para alejar o acercar. En WetJets todo está presentado en forma de tarjetas. Cada una de estas pestañitas de estos espacios que ustedes ven aquí son una tarjeta. Pero voy a crear un tablero nuevo para mostrarles cómo funciona. Para crear un tablero nuevo lo único que tenemos que hacer es pinchar el botón Board y se crea el tablero nuevo. Lo seleccionamos y vemos que tenemos el tablero vacío. Podemos cambiarle el nombre. Voy a ponerle tablero. Y podemos cambiarle el color. Yo lo voy a dejar azul. En este momento tengo la visualización al 100% pero lo puedo reducir como ya vieron. Crear una tarjeta es muy sencillo. Solamente presionamos y soltamos el botón Card. Podemos escribir cualquier cosa. O podemos traer algo como por ejemplo una imagen o una página web. Y lo ponemos aquí. Voy a hacer el ejemplo de por ejemplo esta página web. Voy a copiarla. La voy a pegar. Y aquí tenemos la página web de ese artículo que es el editor Luminar. A las tarjetas le podemos cambiar el nombre. Y de igual forma podemos cambiarle el color. Dentro de una tarjeta podemos colocar cualquier información que querramos para organizarla. Y así como pusimos esto, podemos poner otras cosas. Como por ejemplo esta página web. La ponemos por debajo y ya tenemos una colección de dos contenidos. Y aquí podemos ponerle un sumario. Podemos colapsar lo que hemos encontrado para mantenerlo todo perfectamente ordenado. Y podemos poner cualquier otra cosa en otra tarjeta nueva. Inclusive podemos poner la tarjeta que ya creamos. También podemos sencillamente arrastrar y pegar hasta el navegador y soltar. Y esto se va a crear como una tarjeta automáticamente. Y así podemos crear una lista de contenidos que nos interese para cualquier proyecto que estemos desarrollando. Crear una lista es muy sencillo. Sencillamente pinchamos el botón lista, lo arrastramos y lo soltamos. Y aquí tenemos el espacio para crear una lista de contenido. Y la lista de contenido podemos desplegarla o colapsarla como la tarjeta. La otra posibilidad que tenemos es la creación de una tabla. Aquí podemos de igual forma traer contenido, pegarlo y soltarlo. Y visualizarlo cuando nos parezca adecuado. En la tabla por ejemplo podemos hacer una lista de pendientes. Y aquí sencillamente soltamos y pegamos una tarjeta. A esta tarjeta la vamos a llamar por ejemplo para procesar. Luego creamos otra tarjeta que se va a llamar en proceso. Y creamos otra tarjeta procesado. En para procesar de esta lista de pendientes. Vamos a crear una actividad que se va a llamar preproducción fotográfica. En mi caso por ejemplo puedo crear otra actividad que se llame grabación de video YouTube. Puedo poner otra que sea postproducción sesión María. Y puedo poner otra actividad como por ejemplo comprar glicerina. Que es un material fundamental para la fotografía de producto. Luego podemos cambiarle los colores a esto para que sepamos más o menos cuál es el estatus de cada una de las actividades. Que una vez que estemos listos para empezar a trabajar. Vamos a empezar con la preproducción. Supongamos que la semana que viene es la producción. En proceso empezamos a hacer todas las tareas de esto. Y una vez terminada la preproducción. Obviamente empieza la producción. Así que vamos a crear una tarea nueva. Para eso le damos más espacio. Podemos ponerle más columnas a esta tabla. O más filas. Yo le voy a poner un par de filas más. Y aquí le voy a poner producción fotográfica. Relog. Y la voy a poner en procesando. Por supuesto. Y bueno aquí ponemos las características de nuestra producción fotográfica. Que es lo que podemos poner adentro. Lo que quiero decir es que se puede por supuesto manipular de una forma muy sencilla. Todas estas tareas. Otra de las cosas magníficas que podemos hacer en WebJets. Es utilizar la pestaña de YouTube. Porque es una fuente inagotable de contenido por supuesto. Ahí voy a poner Fairflow Videos por ejemplo. Van a aparecer mis videos que tengo en YouTube. De 10 en 10. Y yo puedo arrastrar cualquiera de ellos. Cada uno de estos videos es una tarjeta. Ya. Y si gusto puedo dejar mi buscador aquí abierto. Sencillamente lo colapso. Y ya. También está la misma función que YouTube. Pero con Wikipedia. Así que es una forma muy sencilla de buscar cualquier información. Otra de las posibilidades que tenemos en WebJets. Son las carpetas. En las carpetas podemos colocar cualquier tarjeta. Y se va a desplegar su contenido aquí. Por ejemplo. Vamos a buscar una de las. Por ejemplo este artículo. Lo pongo aquí. Y lo tenemos perfectamente ordenado. O un video por ejemplo. Y una vez que lo seleccionamos. Se abre aquí. A mí me gusta mucho esta forma de ordenar la información. Y finalmente tenemos una de mis favoritas. Que es el mapa mental. En el mapa mental podemos. Tenemos una capacidad infinita de creación. Por ejemplo. Creo una tarjeta. Se va a llamar proyecto. Y a esta tarjeta la uno con un contenido. Con el que yo quiera. Puede ser un video. Una foto. Una página web. Lo que a mí me apetezca realmente. Puedo anotar las características de este proyecto. Aquí en un pequeño sumario. Colapsarlo. Manipularlo a gusto. A placer. Como quiera. Yo por ejemplo. Tengo un mapa mental de todo mi proyecto. Aquí. Lo voy a mostrar ahora. Y aquí yo tengo. Las características de mi proyecto. Como dije. Lo puedo colapsar. Aquí tengo. Una serie de información. Que es muy importante para mi proyecto. La otra cosa que se pueden hacer. En los mapas mentales. Que a mí me gusta mucho. Es utilizar. Poner por ejemplo. Este folder. Y conectarlo. Y adicionalmente. Podemos bajarle la visualización. Otra de las características importantes. De WetJet. Es una que a mí me encanta. Que me gusta mucho. Que es esta que está aquí. Una vez que desplegamos. El menú derecho. Que está aquí. En estos botones. Que está aquí. Aquí tenemos un botón de soporte. Para hablar con las personas. En WetJet. Como ya le dije. El soporte está en inglés. Por ahora. Tenemos un botón de favoritos. Para aquí podemos poner todo. Lo que nos parezca adecuado. En términos de favoritos. Por ejemplo. Esto. Puedo poner en favoritos. Aquí. Y lo dejo ahí. Y lo puedo utilizar cuantas veces. Me parezca adecuado. Pero está este otro botón. Que es un icono de red. Aquí yo puedo escribir cualquier cosa. Cualquier URL. Y se va a ver reflejado aquí. Pero lo bueno de esto. Ya van a ver que es. Por supuesto. El botón de basura. De todas las cosas que he desechado. De este WetJet. Que las puedo reutilizar. Si quiero. Pero lo interesante de esto. Está aquí. Si desplegamos la pestaña Settings. Vamos a encontrar. Esto que se llama Collette. Y esto lo que tenemos que hacer. Es presionarlo. Y arrastrarlo. Hasta la barra de marcadores. Fíjense lo que es lo que sucede. Si nos vamos a una página web. Le doy a este botón. Y me dice que ha sido colectado. Satisfactoriamente por WetJet. Y ya. Nos vamos al programa. A la aplicación web. Perdón. Y aquí lo tenemos ya colectado. Y bueno. Lo que hacemos es arrastrarlo. Esto es súper súper ventajoso. Lo podemos hacer con todo. Ahora quiero contarles. Que esta aplicación. Es totalmente gratis. Como ven aquí. Yo empecé por supuesto. Con la versión gratis. Porque yo antes utilizaba. Evernote. Y me cambié definitivamente. A esta aplicación. Además es más económica. Que Evernote. Yo ya tengo la profesional. Que son 6 dólares al mes. Bueno. 7 dólares al mes. Pero. Pueden probarla. Forma gratuita. Tienen 200 tarjetas. Pueden tener 2 colaboradores. 100 megas en un blog. Y un tema. En un profesional. Que es mi caso. Tengo tarjetas ilimitadas. Colaboradores ilimitados. Tengo 10 gigas de almacenamiento. 2 temas. No hay banner. Publicitario. Y tienen prioridad de soporte. Pero hay una tercera forma. Que si eres profesor. O eres alumno. O formas parte de una organización. Sin fines de lucro. Puedes pedir. La licencia de educación. Que no estoy seguro. Como es. Si es gratis. O es paga. Pero estoy seguro que. Si es paga. Es mucho más barato. Que esto. Bueno. Espero que te haya gustado mucho este video. Que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda darle like. Compartirlo. Comentarlo. Suscríbete al canal. Si te parece adecuado. Recuerda darle a la campanita. Para que recibas todas las notificaciones. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.